Ahí está. ¿Cómo se llama la novia? No, le digo... Ya no hables así, me da una desesperación. Yo soy muy desesperada, amigas, lo siento mucho. Yo creo que sí fui deseada, porque mi mamá no podía tener hijos. Y ya me tuvo y me imagino que sí fui deseada. Y mi papá pues también, porque fui su primera hija. Dame de comer, desgraciada. ¿Cómo eres? La la ropa me llevas al Santísimo. ¡Otra! ¡Ayer vimos al Santísimo! Mira, yo me gusta ir al Santísimo Ape. ¡Ya tenemos sillones! Hola, amigas. Acabo de llegar. No, no es cierto, no acabo de llegar. Fila nos trajo de comer hoy. Trajo pizza y hot dogs. Ya comimos, gracias a Dios. Y ahorita estoy mapeando rápido, porque hoy me traen mis muebles. ¿Se acuerdan que me... mis muebles? Mis muebles. Como que me van a traer cinco muebles. Dice la canción, muebles en plural. Me van a traer mi sillón. Compré un sillón doble. No sé cómo se les diga en español ese tipo de sillones, que es como una vuelta. Y como mis alas chiquitas. Le decían seccional a todo. ¿Seccional? Pero este no es seccional. Ese seccional, me acuerdo, cuando llegamos nosotros... Bueno, casi seccional, porque sí es grande, Fila. Es de vuelta. Pero no es un... Es una L. Pero no es un grandísimo. Pero bueno, para las... Los miembros de mi casa están perfectos. Y para el tamaño de mi sala. Entonces, no quise comprar dos. Quise comprar dos como en uno. Diferente, algo diferente, ¿verdad? Y bueno, sí, amigos. Pues, a ver, Fila, agárreme que ya mero... Me habló la mueblería, que ya me los traía en una hora. ¿Y dónde está el teléfono? ¿Qué tal se te anda buscando? Ahorita lo voy a bajar, de veras. You never told me the date. Fila, no agarres. No, no. You never told me the date. Oh, amigas, hoy es este... Sí, ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Hoy es nueve de octubre, ya, amiguitas. Ya es nueve de octubre y hoy me traes mi sala. Para mí es mi sala, amigas. Nueve de octubre y siguen los días hermosos. Al Chucky y a la novia. ¿Y al novia? A la novia, dije a la novia. Mira, no te pares en el agua, ¿eh? Dile a tu mamá que tenga cuidado. Ahí está el Chucky. Ahí está la novia. Ahí está. ¿Cómo se llama la novia? Tiffany. 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 Ahí está Tiffany. Este... Con su ramo de flores. Las plantas ya están muriendo. Ya murieron muchas. Pero no quito porque tienen semillita para los pajaritos amarillitos. Los girasoles ya también. Ya todo, ya todo se está acabando. Ya nomás me queda esta planta hermosa allí. Y va a ensayar en el jardín. Lupita me arrancó un girasol bonito que yo tenía allá afuera. Y me dolió mi corazón porque se veía hermoso. Lupita, se le está cayendo el polen. Qué hermoso. Qué hermoso. Ese creo que es bueno para la salud. Déjale, voy a prender mi vela. Qué hermoso, ¿eh? Vamos a prender la vela un ratito. Para que huela rico. Para que huela rico. Y no cocine. Entonces, en unos minutos, esto se va a prender bien rápido. Se va a oler. ¡Ay, con su puta madre! ¡Ay, Fila, esos cerillos! Se acaban rapidito. Los traje de emergencia. No, están buenos. Me gustan. Pero luego, luego, mira. Se le va luego, luego al palo. Todo el día. Pues es del dólar. ¿Qué querías? Vas a quemar la casa tú. No les he enseñado, creo, amigas. Esta vela sí se las mostré cuando vine. Creo que sí, ¿verdad, Fila? Maybe. Sí. Pero les voy a enseñar algo. A ver, déjenme acabar acá. Esto no sé qué es. Esto es el agua. Esto es el agua. Fila, me están hablando del hospital. Un chingo de veces. Tienes que ver eso. ¿Para qué? ¿Para el vil? Sí, Fila. Pues vamos a hacer un... Eso no es nada, ¿verdad? No, no. Vamos a hacer un plan de pagos. Ya tiene días que se murió José José. Ya lo cremaron ayer. ¿Sí lo cremaron? Sí. Ya repartieron sus cenizas. La mitad se quedó en Miami. La mitad se va para México. Hola, amigas. En un mal lugar. No, no me huelas. No huele feo. No? No, es que no me lavé el pelo ayer. ¿A cuánto tiempo...? No te ves. Ay, no me veo. ¿A cuánto tiempo huele feo la cabeza? Depende del humor de la gente. ¿A cuánto tiempo se le les duele la cabeza? Estamos esperando... Estamos esperando los muebles, amigos. Por eso estoy aquí de Encimosa con Fila. Porque a mí me llamaron a mi celular desde la mañana. A Fila no le hablaron. Y ya le dije a Fila que le asamblara. Y luego ahorita me dijo el muchacho que venía en una hora. Y eso ya tiene una hora exactamente. Así que ya va a llegar. Y... Pues yo les llamé cuando tú me dijiste. Y me dijeron... Este... Le digo... ¿Alguien llamó? Dice, ¿a dónde? Ah... Le digo, es que le hablaron a mi esposa. Dice, ¿quién es su esposa? ¿Quién es su esposa? Ay, Fila también. Yo pensé que luego le van a levantar la llamada y van a saber de que se trataba. Ay, Fila, le gusta a Fila estar. Le digo, es de un sillón que van a entregar. Pero... ¿De nombre de quién? Ah, le digo, de Guadalupe Martínez, de Lupita, sí, la de los vlogs, le digo. Y este, dice, es que andan, ahorita andan haciendo los entregos, dice, y andan por su área, que si pueden entregar de una a tres. Querían venir. Le dije, no, 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 le digo. Ya no hables así, me da una desesperación. Yo soy muy desesperada, amigas. Lo siento mucho. Yo me desespero mucho cuando una persona está hablando así. Entonces te iba a caer, recuerdo, este, ir a las mañaneras con el presidente, con el Manuel López Obrador. Habla bien despacito. Ay, no, yo me desespero. Yo no necesito estar hablando. Ay, yo estaba tratando de ver esos videos el otro día. Manuel Obrador. El AMLO. Pero habla despacito y hace muchas pausas. Ay, no. Y yo tengo un chico deprisa y él está. No, nosotros estamos bien estresados, amigos. Sí, estamos mal. Estamos ahogando. Si eres una amiga o amigo que habla muy despacito, no nos conozcas porque nos estresamos, por favor. No digas eso. AMLO inicia la mañana y dice, eh, y... Ay, no, 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 ya, cállate, me estamos estresando, ya. Vimos que... ¿Qué comieron ustedes hoy, amigos? ¿Saben qué, amigas? Es más, ¿sabes qué fila? Voy a hacer el en vivo. El PRI. Voy a hacer el en vivo. Quiero saludar a Brenda Cervantes. Ay, acaba de entrar un mensajito exactamente en eso. Sí, Brenda Cervantes, la saludamos. Y bueno, cuando nací, cuando nací tenía esta bolita. Aquí hay una bolita que me imagino que los vlogs han visto, pero no se la voy a enseñar porque a muchos no es agradable, ¿verdad? No sea tan fea para mí, pero para muchas sí les puede dar asco. Pero bueno, yo nací así, deforme. Soy así. Entonces no me quiso mi mamá operar porque dice que yo de por sí con trabajo sí nací, con muchas enfermedades, con muchos dolores y, bueno, y de colores creo que nací también. ¿Fue usted una hija no deseada? Entonces, por eso me dijo mi mamá que dijo que eso ya era lo último que ella pensaba en quitarme la bolita. Que ella quería que yo estuviera sanita. ¿Fue usted deseada? Ah, no sé. Entonces... ¿Amada? No sé. Yo creo que sí fui deseada. ¿Maltratada? Porque mi mamá no podía tener hijos. Y ya me tuvo y me imagino que sí fui deseada. Y mi papá pues también porque fui su primera hija. Afortunada. Pero solo ellos saben. Decía una tía de mi mamá, desgraciada. Sí. Abandonada y maldecida. No es cierto, amigas. ¡Lona! ¡Shut the fuck up! Eh... ¿Qué estás haciendo? Estaba viendo el YouTube para ver quién había entrado en el documentario. Sí, amigos. Cuando yo era un niño... Si no me siguen por Instagram, me pueden seguir al 497 Lupita. Por ahí estamos todos los días. Ay, ¿qué es eso? Cuando yo era niño, llegó de visita unos familiares de la ciudad. No me había conocido de Cuernavaca o de la Ciudad de México. Llegaron de visita y traeron a viejita con ellos. Y la viejita ya no estaba bien de su cabecita, pero era la mamá de mi tía. Y entonces le gritaba desde el patio. ¡Dame de comer, desgraciada! Le decía a su hija. Y nosotros nos espantábamos hasta que mi tía nos dijo. No, así está ella ahorita. Así está. Dice, así acaba uno. Me espanté. Amigas, y perdón por esto, pero de ahora en adelante a ver si no se me salen más disparates. Porque conocí una amiguita que es de Veracruz. Y con mujer, Javran. ¡Dios mío! Esa lengua de esa amiga mía. Está bien, este... Bien... ¿Cómo se llama, Fila? ¿Bien alvarada? ¿De alvarado? No sé si sea de alvarado, pero... Amigas. No, andamos chupando ya fuera. ¿Alguien sabe qué? Ay, mi amor, con su papá. Es la consentida. Hoy no comimos nada. Hoy Fila trajo de comer. Pero lo que estaba viendo, que después que me traigan los muebles... Voy a hacer estos, miren. Aquí tengo estos filetes. ¿Sí ven? Unos tilapias. Es lo que voy a hacer para llevarnos de lonche. Pero ahorita lo que voy a hacer es con arroz. Porque no tenemos nada. Y mañana luego nos da harta... Harta hambre. Pero nada más voy a hacer bien poquito arroz, amigos. Poquito, poquito. Lo más poquito que pueda. Les voy a cantar una canción estilo Valentín Elizalde. Mientras tú títulos... ¿Me permites? ¿Me permites? Un poquito arroz. Si no eres mexicano, Valentín Elizalde es un cantante que mataron hace años. Y que cantaba más o menos así. Soy así... Así nací y así me moriré. Así cantaba Valentín Elizalde, pero ya no está con nosotros porque lo mataron. Se están leyendo todos los artistas. Uno los mata, otro se muere. Pero José José ya estaba viejito, ¿verdad? O sea, independientemente ya del alcoholismo ya estaba viejito. Viene enfermo, ¿verdad? Viene enfermito. Camilo, sexto creo que también estaba enfermito. ¿Va a ser integral? Sí, fila. Integral y rapidito. No me gusta a mí el integral. Me gusta el rosita. Ni modo. ¿Saben por qué Luna está así? Quiere que la lleven a la calle. Quieren... Quiere que agarre su... Su deseo para llevarlo a la calle. ¿Qué quieres? Fila, hoy fue que se le mande elote, ¿eh? No hay leche. Sí, cierta noche comp... Pues te compraste un hilango de leche. Pues no tenían la gasolinería. ¿Tú qué querías que trajeran un perol? Es lo único que tenían. ¿Un hilango de leche trajeron? No, no, no alcanza. Háblanos de la mueblería. ¿Qué pasa en el Walgreens? ¿Cómo eres? A la ropa me llevas al Santísimo. ¡Otra! ¡Ayer vimos al Santísimo! Sí, la yo me gusta ir al Santísimo a pedirle a mi padre. Hay carne, ahí encuentro mucha pan yo. ¿Qué quieres? ¿Te puedes callar el óptico? ¿Qué, mi chiquita? ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a la calle? ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a la calle? Es que va a venir la gente ahorita. Al ratito, poquito, maybe. Es que mira, es que mira, va a venir la gente y mira, va a venir, van a venir, es que va a venir el del sillón, Luna. Mira, es que ya viene el señor del sillón, dijo que ya venía. Es que ya viene el señor, es que ya viene el señor, Luna, es que ahorita no. Cada gente, mamita, no van a ir. Es que al ratito, porque viene el señor del... Es que, es que, es que ira, 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 ven, ira, ven, ira, es que es ira, 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 viene el señor del sillón. Ya va a venir ahorita. No, mi amor. Duérmete un ratito. Duérmete ya hasta mañana, para que ya no comas ni no deslata hoy. ¿Ok? No, mi vida. Es que, al ratito, pues, al ratito, ¿ok? Que, que venga el señor del sillón. No entiende, pita. No, no entiende. Y, al ratito, que, cuando ya vengan con el sillón. No, mamita, no me le das, mami. Ya se tardaron, fila. Al ratito que venga el señor del sillón. Sí, ok. Duérmete un ratito. Pero mira, como ya está. ¿Qué quieres? Al ratito, pues. ¿Y por qué no le sacas ahí un tantito mientras no? No, porque ella quiere caminar. Me jala y hasta tengo que... Me andaba viendo el hocico ayer. Porque veo que ella saliendo, corre. Y luego con las piernas bien entumidas. Y me andaba yendo de cara. Me vio el vecino. Una vergüenza. ¿Tu vergüenza, Kike? Viene la visita y te andas cayendo. Pues, ¿cómo no me voy a caer si me andas jalando, güey? Pero, ¿por qué no quisiste meterle un brazo? Luego, 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 mami. El domingo nos vino a visitar. Espérate. Luego, espérate. El domingo nos vino a visitar una amiguita de Lupita. Amiguita de la secundaria. ¿Y me vas a llevar el final? ¿A dónde? A la ceja. Ah, sí. Sí. Este... Este domingo que pasó... Oye, ¿qué onda con... ¿Qué onda con Luna? Pues, ¿quieres salir? Te saco la llala, pues. Vente. Sácalo. Vente. Vente. Ven aquí al pastito. Vente. Vente. Vente, pues. Vente. 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 Vente de la calle. Vente, sal. Vente los anchudos. Vente una para afuera. Aprovecha, mami. No quiere. No quiere salir. No, yo sé. Ella lo que quiere es... Otra cosa. Ella tiene la calle. De aquí, ve, pues, la calle. Estoy haciendo el arroz integral, amigas. Porque les digo que ahorita que se vayan los de los muebles, voy a hacer mi tilapia. Para que llevemos lonche. Porque luego, al otro día, no. No, no, este. No llegó lonche, sin nada. Y da hambre. Pasó un camión. Ya llegó. ¿Ya? Soy así. Yo ahorita, ¿ver qué? Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así quedó mi salita. Por ahí está. Bueno, amigas, pues les vamos a enseñar el sillón sote. Se ve grandote porque mi sala es chiquita. Pero déjenme prendo aquí la luz. Aquí tengo mi vela. A ver, vamos a prender aquí la lampadita. A mí me gustó desde que lo vi. Lo único que le voy a comprar van a ser en la Target o en la Walmart unos muchos cojines. Pero, ¿sabes qué color se me antojó? Como un color mostaza, amarillo, fuerte. Un anaranjado, ¿no? O anaranjado. O un rosita, ajá. Un rosa mexicano. Varios cojines. Y bueno, amigos. ¿Eh? Se ve muy alfesino. Todo se ve... No, se ve elegante. Se ve muy bonito. A mí me encantó. Lo tienes que anacar un poquito. Pero bueno, este, miren, está. La verdad, sí están duros. Están... Pues sí me gustaron. A mí me gustó mucho. Y bueno. Y ya, a ver, espérate. Lo va a estrenar ella y yo no. Ya tenemos sillones. ¡Yay! Y está grande, la verdad, amigas. Ahí caben. Yo lo que le dije a él, yo lo veo grande. Está grande. Pues ahí yo pensé que nomás ibas a caber tú. Pero no, este, o sea, cabe un adulto. No, aquí caben varias personas. Está grande. Está grande mi sillón. Y pues ya, gracias a Dios, ya tenemos sala para ver la TV en el invierno. Y bueno, y ahora sí a trabajar más duro, chicas. Sí, ¿verdad? Todo. Todo cuesta. Puedes tener todo aquí. Pero dice Arjuna, nada lo has pagado. Háblale a mi mamá. Para que siquiera se siente un rato la pobre también. Porque luego no le gusta estar acá arriba por la luz de las ventanas. ¡Que venga a ver el sillón! Pobrecita. Hola, Chucky. Hola, Chucky. Hola. Hola, Tiffany. Hola. Qué bonito tu lunar. Qué coqueta. Qué hojona. Qué chata. Qué bonitas tus botas. Sigue floreando esto. Bonito, hermoso. Agradable. Bonito. Bonito que está mi jardíncito. Este. De este lado. Bonito también. Bonito. A punto de morir. Pero sigue bonito. Y por aquí tenemos. San Miguelito chiquito. Bonito también. Bonito. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Rellenita. Bonita. Mira, solo que ella murió. ¿De qué sientes feo, fila? Que la regañaste feo. Es que, amigas, regañé a la luna porque no quiero... No quiero que se me suba los sillones. Pero ella no sabe. Ahorita fuimos a ir a comprar dos cobijas. Una cobijita para que esté ella ahí en el área donde yo se le voy a dar. Y otra cobijita, pues, por si acaso se le llega a pasar a mi mamá o a nosotros y se sube antes en los sillones. Pues, tratar de cuidarlos porque sí es... Es que ya la acostumbramos. Pues, en el otro sillón la subías. Sí. No debimos de haberla acostumbrado así. Sí, la acostumbré, la verdad. Pero es lista. Espero que ahorita ella aprenda a que nada más va a ser un lugarcito. Y ustedes esos perritos... Los dejan por toda la casa, por la cama. Soy así. No me puedo quitar esa pinche canción de la cabeza. Ay, amigo, si yo ahorita ya me estaba... Ya me quería bañar. ¿Ya te sientes cansada? Ya. Ya te ves. Ya ahorita ya me veo bien traqueteada. Ya te ves, ya. Ya, ya me siento cansada ahora sí. ¿Qué estás esperando a la jubilación con unas ganas? No, es que sí, fila. ¿Y ese perrote? ¿Qué perro es? ¿Es un pisbull? ¿Es un pisbull? No, no, no es un pisbull. ¿Es un pastor alemano? No sé, no vi. No, se te olvide la leche. ¿Hacemos el pastel de elote hoy? Ah, sí. ¿Sí? ¿Tienes un cinturón porque el policía te está viendo? No, no lo tengo. Me llévala. ¿No siguió? No. ¿Qué te estaban diciendo los de la mueblería y fila de la policía? ¿O tú qué le siguiste? Oh, pues dice que se andaba pasando este stab, que no lo vio. Y aquí está la policía. Dice, pero la alcancé a ver, dice, porque la patrulla se iba echando a reversa ahí en la comisaría. Yo le digo comisaría, ok, aquí, perdónenme, pero la digo comisaría, la digo ayuntamiento, porque yo así crecí, con ese lenguaje, no me lo puedo quitar. Con el ayuntamiento. ¿Comisaría? Casi yo no. Comisaría es donde está el comisario, donde está la autoridad. Yo más como el ayuntamiento, donde se van a arreglar todas las cosas. ¿Tú tienes problemas con la autoridad, sí, verdad? ¿Por qué? O sea, no te gusta que te manden, ¿verdad? Eso le llaman en psicología problemas con la autoridad. Yo ya me di cuenta de algo, fila, hoy. ¿Que tienes problemas con la autoridad? Fila no se trajo la cámara, Dios mío, qué carota. Pero bueno, aquí está este teléfono, espero que me escuchen, amigas. Venimos a la Rose. Fila quería ir a la Walmart, pero aquí hay cobijitas más bonitas. Entonces, decidimos que aquí, y aquí en la luz me veo más desvelada. ¿Ves? Están a 6 dólares. A 9 dólares. Me voy a llevar esta, amigas. Miren qué bonitas. Y bien calientitas. Mira. Para la luna, llévate esta, ¿no? ¿Verdad? Para envolverle ahí, vea, está bonito. ¿Y para nosotros esta? Sí, nos va a dar el largo, pita. Sí, sí, da fila, sí. El largo del sillón. Ir a fila esta, está bien bonita. No me gusta el color. Mira. Y es nomás de Halloween. ¿Esta no te gusta? No. Qué bonita. No, está muy feo. ¿Esta? Me gusta esta, pero se va a hacer... Esa. A mí me gustó esta fila. Aunque sea de Halloween, dices tú. Mira. Pero sí te estoy diciendo que... Sí, da. No va a dar lo largo. Sí, da. Fila. ¿Cómo ves esta? Y nada, hombre, que hemos encontrado la cobija. Pero Lupita me dio un beso y dice que huelo feo. Y me dolió mi corazón. No, no huele feo, pero... Mira qué hermoso, mira qué hermoso. Ay, qué bonito. Qué hermoso. Acabamos de ver un perro hermoso. Es un pillbox, ¿no? Es un peacebull. Es un peacebull. Este, Lupita me dio un besito ahorita y dice que huelo feo. Huele como a... ¿Poshkawai? No, cuando salen los perritos y entran así como ese... Oh, como perro mojado huelo. Algo así como raro me huelo feo. Ya me voy a bañar ahorita. Ya me voy a bañar ahorita. ¿Qué les diría José José a su familia? Quiero que me quemen. Y la mitad aquí. Y la mitad allá. Así habla la hija. ¿Te diste cuenta? Su hija de José José. Ajá. Así estaba hablando en la entrevista. Como cansada. Como se le quedó traumada o... ¿A poco? ¿Así? Sí, obsérvala, sí. Estaba hablando así. ¿Zarita es buena? No, voy a decir cabrona. ¿Zarita es buena? Pregúntale a las amigas. ¿Qué piensan de Sarita, la hija de José José? La mamá. No manches, la mamá. Si dicen que fue bien. ¿Bien mala onda? Solamente sus chicharrones ornaban, pero bien tronaditos. ¿Qué piensan de Sarita, la mamá de la otra Sarita? Ustedes que ven más cosas del espectáculo. Oye, pero de verdad, fila, al último... ¿Dónde se quedó este hombre? La mitad en Miami y la mitad en México. Muy feo, muy feo. Pero sí sabes por qué hizo eso ella, ¿verdad? ¿Por qué? La Sara. ¿La hija o la madre? Pues ellas, las dos. Ok. Entonces di las Saras. Las Saras. Ok, ¿por qué? Porque... De cabronas. Porque él se debía a México. A México, sí, él es de México. Number one era México. Y es del... Es más, es del mundo hispano, pero su lugar de descanso es... Nada que ver con Miami. De preferencia en el cementerio de la Parque de la China, o como se llame su barrio. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue el protesto de la Sara? ¿Qué aquí? ¿Qué porque aquí lo recibió? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Pienso que para darse en la madre con los hijos. Con los otros hijos. Por eso te digo, pero qué feo, qué feo. Qué tristeza. Que no voy a descansar en paz. Así va a estar José José. Ahorita está platicando con Camilo. Qué horror. Con Camilo Sesto. Y Juan Sebastián. Y Juan Gabriel. Ahorita están todos juntos cantando, como dice la gente. Le están cantando a Dios. Oye, sí, ¿verdad? Porque ese fue Juan Sebastián. Juan Sebastián, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Y José José y Camilo Sesto. José José y Camilo Sesto. Rocío Durcal. Rocío Durcal. No, pero de los recientes, digo, son los que se han ido. Y ya le están cantando con los ángeles. Cantaré. Cantaré. Le haces bien como que estás ahí con los ángeles. Me imagino que están frente a Dios todos. Hay muchos ángeles así. Como en una rondalla. Como la rondalla de Saltillo. Así muchos cantando. Y Juan Sebastián entra con su caballo. Entra con su caballo, Juan Sebastián. Allá en el cielo. Pero no es un caballo cualquiera. Es un caballo con alas. Como un pegaso. Es un caballo con un cuernito así en la frente. Es un unicornio así. Y entra. Y entra. Y lo recibe Dios. Y luego entra. Y entra así, Juan Sebastián. Y entra así. Y luego que va entrando así, corriendo al cielo. Porque le dice a San Pedro que se haga a un ladito. Porque va a entrar corriendo con su caballo. Y luego cuando entra al cielo. Entra cantando. Entra cantando. De tierras surianas vengo. De allá les traigo mi canto. Porque con ese entraba así que a los conciertos a Chicago. Yo lo recuerdo muy bien. Cuando yo. No, no, no. Ahorita no. Ya nos vamos a bajar. Y vamos a sentir más feo. Así entraba. Así no. Ahorita no. Mira. ¿Por qué vamos a entrar? ¿Por qué vamos a entrar? No, pero no lo iba a cortar. Este. Así entraba Juan Sebastián a los conciertos aquí en Chicago. Cuando yo iba. Hace muchos años. Aquí cuando venía al anfiteatro internacional. Ya, ya te fila. Tú cuando hablas mucho ya no sé de qué. Te pierdes. De qué estás hablando. De la secuencia. Bueno. De Juan Sebastián que está en el cielo cantándole al señor con el coro de ángeles. Te acuerdas de bajar mis pesas. Y ahorita este. Las voy a lavar porque están con chicas. Con Juan Gabriel. Porque Juan Gabriel y José José hicieron un. Este. Este. José José hizo una canción. Hizo un disco que le produjo. Que le produjo Juan Gabriel. No sé si te acuerdas. ¿Quién? José José. Parece que estás borracho. Fila. Donde cantaba la de. Aquí estoy en el tenampa. ¿O ese quién se lo hizo a quién? Juan Gabriel a José José. El mariachi toca y canta. Y él me ayuda a olvidar. ¿O Juan Gabriel se las escribió? Correcto. ¿A poco? Sí. 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 En ese último disco. Hay un vals hermoso en ese disco que dice. Es un ángel. Me dije cuando la vi. A ver. Es un ángel. Y hay otra que canta. Dice. No me acordaba de esas canciones. Mamá. Abraza. ¿Tienes el cinturón? No. Otra vez está el pinche policía. Con todo su cariño. ¿Y cuál es el trafilán de esa canción? Yo no debí crecer. Porque dicen que lo fue a ver hasta Michoacán. José José le dijo. ¿A poco? Quiero que escribas unas canciones. Sí. Porque ahorita. Sí. Ya no he vendido muchos discos. Y me manda Sarita. Y le hizo su disco. Espérate. Mira lo que te compré. Mira lo que te compré para que te acuestes. Tú quisieras una, ¿verdad, mamá? Ajá. Oliva. Mira, a ver. ¿Cómo estás de suavecita? Ay, sí. Está atorada, fila. Un momento. Oh, que la... Espérate, mi amor. Mira, a ver, a ver, fila. Los plastiquitos. Espérate, mi vida. Espérate, espérate. Te voy a poner aquí para tu camita. A ver. Para que te acuestes aquí. Espérate, Luna. Pero acomódale bien. Oye, no va a alcanzar. Tú dijiste que esa era fila. ¿De ancho? Oh, no, sí. Quítate, espérate. Espérate, te la voy a poner primero para que te cueste. Espérate, mi amor. Espérate. Iba a tener bonito. Espérame, espérame, espérate. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Espérate, Luna. Eres muy desesperada. Eres muy fea. Eres muy desesperada. Espérate. Y ya va a quedar bonito. Y mañana la bañas, fila. Sí, mira, aquí no entras, te dije. O sea. O sea, no da toda la vuelta, me refiero. Pero sí, Iba. Mira, aquí le falta. Sí, vamos a tener que jalarle. ¿Dónde? ¿Dónde le falta? Ahí metida. Y es que no se puede meter bien. ¿Cuánto te cuesta? 10 dólares. Está buena. Y esta aquí la voy a dejar, amá, porque estaban a 20 dólares estas. Oye, Pita. Sí se puede forrar cada uno. Si compramos dos más. No, pues ya con esta aquí. Mente. Aquí. Ahí. Mente. Aquí te puedes subir, aquí. Súbete. Súbete. Es ok. Aquí sí. Ahí no. 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 Mente. Mente. Mente aquí. Súbete aquí. Aquí sí. Ahí. 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 Este es tu lugar. Ahí, mi amor. Sí, mami. Ahí. Allá no. Aquí sí. Ahí. Ok. Ahí, mamita. Ahí. Este va a ser todo tu lugar. Ahí, mi reina. No te vas a andar pasando para allá. Ok. Vamos a comprarle como unas grapas, tal vez, para que se agarre la cobija de abajo. O tenemos que tener cuidado, o sea, que siempre esté bien metida. Mira, amá, te fijas que siempre esté metida la cobija. Y se ve bonita, incluso. Se ve bonita este metidita. ¿Te vas a bañar? Sí. ¿Te apuras? Pa' que veamos la tele en el nuevo sillón. Pa' que veamos una película de dos horas. A ver. Aquí estoy en el Tenampa. El mariachi toca y canta y él me ayuda a olvidar. Y al cantarme estas canciones, todas mis desilusiones, poco a poco se me van. Es mi amigo el cantinero. Es mi amigo el cantinero. Él ya sabe a quién yo quiero y el por qué vengo a tomar. Pero hoy me han dado ganas de contarle a todo el mundo. Y ahora les quiero contar. Viví los días más tristes de mi vida. Pa' que muy caro el haberle conocido. Y él me lo dijo una amiga muy querida. Y no le hice caso y ahora estoy arrepentido. No se me olvidan sus bonitos, tristes ojos. Pero yo estaba totalmente enamorado. Caí en las redes y en la mar de sus antojos. Ay, 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 de verdad como lo siento. Ay, 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 que dolor y que tormento. Qué dolor y qué tristeza. Me duele hasta la cabeza. Y cómo hacer para olvidar. Ay, cuanta tristeza mía. Todo es porque todavía no he aprendido a olvidar. 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 Cómo hacer para olvidar. Vengan todos mis mariachis. Cántenme toda la noche. Puras que hablen de olvidar. Esa que dice se fue cuando el sol iba saliendo. Algo así ya no me acuerdo. Pero el caso es que se va. Se fue al clarear el alma. Por el camino bañada en llanto. Y yo, que la quiero tanto. Lleno de orgullo la vi partir. Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería olvidar. Cómo hacer para olvidar. Cómo hacer para olvidar. Cómo hacer para olvidar. Vengan todos mis mariachis. Cántenme toda la noche. Cántenme toda la noche. Puras que hablen de olvidar. Esa que viste se fue cuando el sol iba saliendo. Algo así ya no me acuerdo. Pero el caso es que se va. Aquí no Ahí está bien Aquí no Aquí no Aquí no Aquí sí Aquí no Ahí no Y te vas a portar bien Cuando estemos en el trabajo Tienes que cuidar Ahí no Ahí no, ni estés viendo Ni te estés acomediendo Luna, despídete mi amor No, no, no No, allá, es tu lugar No, allá Ahí, ahí Nos vamos a despedir de espalda Solamente Luna nos va a ver de frente Porque estamos muy Fodongos, chodecos Lupita ni siquiera la cara Y de izquierda de atrás Quiere que la vea Levanta la mano Que sepa que estás aquí Pero es que yo me voy a dormir Los quiero mucho Hasta mañana Es que ya me bañé Ya me estoy encantando Ya no tengo braciera No tengo braciera Y yo no me eché crema Y se me ve la cara muy estirada Pero los queremos igual No vemos muy prontito, ok? Estamos en paños menores Los queremos Bye! Y como decía Javi Hasta marrana Hasta marrana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!